Bueno, vámonos a Cuba rápidamente donde en estos días después del 11 de julio muchas personas han ido rememorando también y yo creo que recordar es volver a vivir varios de los videos de la energía, de las denuncias del año pasado. Entre ellos, pues las palabras de José Martín Perdomo hace un año atrás, después de lo sucedido el 11 de julio. Vamos a verlo. Señores, señores, estamos aquí bastante, vamos a decir, sobrepasados por toda la situación, por todo lo que está pasando, nunca lo planeamos. Fue algo tan espontáneo y tan loco que aún lo estamos procesando, aún lo estamos procesando. Señores, estoy grabando este video de tantos que ya he grabado y puesto en las redes, que poco a poco van a ir subiendo. Estoy grabando este porque la seguridad del Estado, sobre todo aquí, una persona que está en nuestro barrio, ya nos llegó que nos está queriendo acusar de ser los cabecillas y los líderes de lo que está pasando y lo que pasó hoy aquí en San José. Estoy a través de esta vida. Primero, no quitándonos, porque no somos líderes y no soy líder de nada. Yo simplemente soy un hombre que por la libre expresión, por la autenticidad del espíritu, de lo que todos hemos sentido, he sacado todo lo que tenía adentro. Ok, entonces estamos haciendo este video, no con miedo, estamos haciendo este video para culpar a todo el órgano represor de este país. Eran palabras antes de que los metieran presos a los hermanos Jorge y Nadir Perdón. Ya esto que él dijo que iba a pasar fue exactamente lo que pasó. El chivato del barrio fue de testigo y a decir que ellos allí eran los que habían incitado a la gente. Y te das cuenta que con cada muchacho que tú ves, cada uno de ellos que tú lo ves hablando, ves su lenguaje, ves todo, te das cuenta que son personas intruidas, profesionales, sanas, personas buenas. Cuando averigües por su familia, te das cuenta, padre de muchos niños hermosos, con una familia hermosa. Y estas son las personas que están hoy bajo las rejas, detrás de las rejas en Cuba. Desgraciadamente ellos no tienen una relación humana con el Papa. Desgraciadamente los dictadores que acaban con la vida de estos jóvenes tienen cada vez más posibilidades para expandirse por el mundo, más vías para buscar dinero, más motivación para seguir explotando al pueblo de Cuba. Y por eso yo creo que hay que volver a las calles, hay que volver al activismo activo. El activismo activo, como lo hicimos hace un año atrás. Y yo creo que el pueblo de Cuba volverá a las calles también. Volverá a las calles también porque es la única vía para que toda esta tortura pueda terminar. Mira, esto fue el año pasado, pero mira cómo está el ambiente. Ayer esto pasó en Camagüey. Reprimen a hombres por gritar en contra de la dictadura. Míralo ahí. Ayer esto pasó en Camagüey. Todos estos videos, cuando tú los ves, todo se repite el mismo padrón. Hay cuatro policías. Hay cientos de personas allí reunidas. Le están cayendo a palo a un muchacho que está gritando. Abajo la dictadura, abajo Canel, abajo Fidel, abajo Raúl. Y hay uno por atrás que firma con el celular. Pero prácticamente las personas en esos momentos se confunden con plantas. Ahí da igual que hay un helecho. O haya una planta de abrecamino o de salvia. Pero las personas no se entienden como ciudadanos. No se entienden como testigos de un abuso. No se no hacen empatía, conexión con las demandas, con los gritos de esa persona. Y lo más que sucede es que alguien refleja el hecho. Después se sube internet y bueno, ahí está la, ahí está la cuestión. Entonces, mientras la inmensa mayoría de las personas siga mirando tranquilamente como se comete un abuso. Y nadie participe, nadie diga nada, nadie se sume. Bueno, al final, es verdad que el muchacho es el que está golpeando en ese momento allí. Pero la realidad de la vida está golpeando a todos los presenciales, a todo el público que está mirando desde las gradas lo que sucede en la arena. Bueno, a todo ese público que da igual, porque la gente dice, oye, desde Miami es fácil, pero si tú estás allí no haces nada. Yo no estaba ahí en Camagüey cuando sucede eso. Yo vivo en otro país, vivo en otro lado, en otra realidad. Si yo no lo veo en internet, ni me entero. Ni me entero. Pero definitivamente si las personas que están allí al lado, nadie dice nada, nadie hace nada. ¿Cómo tú le vas a exigir a la gente en Suecia, a la gente en Finlandia? Pero si ahí habían cientos de camagüeyanos. Tú escuchas y lo que oyes es la voz del muchacho. Que lo están magullando ahí entre tres o cuatro policías intentándolo meter a la patrulla. Un rumor, una cosa así. Tú te imaginas que todo ese pueblo ahí reunido empiece a aplaudir. ¡Libertad! 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 ¡Abajo la dictadura! ¡Suéltalo! ¡Abusador! ¡Suéltalo! Y todo el mundo, todo el mundo. Fíjate que tú no tienes que sacar un machete y picarle la cabeza a la policía. Yo te estoy hablando de la lucha incluso no violenta. Pero la lucha no violenta es lucha. No es no lucha. No, no, no. Es lucha. ¿Cómo? Con la fuerza de la mayoría. Cuando cuatro policías ven que doscientas personas le quitan al muchacho de la patrulla y de eso, ve que es un pueblo que se cuida a sí mismo, que se defiende. La policía tendrá, donde quiera que vea un bulto de gente, lo pensará antes de ir. ¿Cuál depredador acoger a la gacela más débil? Porque los demás búfalos, los demás elefantes, las demás personas tomarán cartas en el asunto. Pero a mí de qué me sirve que tú me muestres este video y me digas ahora, pero mira, mira, mira cómo reprime la dictadura. Si voy a saber yo si la dictadura reprime o no. Yo te puedo dar clase de eso. Es un video más de los miles y miles y miles de abusos que se cometen en Cuba todos los días. Ahora, hasta que no cambie la mayoría de los expectantes la actitud y tenemos que cambiarla aquí en Miami, hay que dejar de ser espectador y hacerle ir. Porque esa es la manera de presionar la dictadura desde aquí. A través del dinero, que es lo que más le duele. Ahora, ¿cuál tienes tú? Tú no le mandas dinero a la dictadura desde Camagüey. Tú eres un consumidor de dinero ahí. Alza tu voz, alza tu mano, alza tu brazo, alza un pie, alza un zapato, una chancleta, algo. Pero mira, por ejemplo, como la brigada especial le cae de golpe a otro muchacho en la conga de los hoyos en Santiago, que ya lleva días circulando. Pero para ponerte otro ejemplo de lo mismo que te digo, mira la superioridad numérica del pueblo. A ver, ponme el cuadro donde se ven las avispas negras esas en el medio. Mírale, vamos a contar. ¿Usted sabe contar? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Yo cuento de aquí cinco. Son cinco o seis avispas negras. Ahora vamos a contar los civiles. A ver, deja el video corriendo sin audio. Mira, empieza a contar. Se me perdió la cuenta por cinco mil. A ver, siete, siete mil, ocho mil, nueve mil, doce mil. Mira, mira la proporción. La proporción es. De quinientos a uno o de mil a uno o de dos mil a uno. Mira cómo está la calle esa. En esa calle no hay ni una sola persona. Que pueda de su trabajo vivir con dignidad. En toda esa calle. Si tú te pones a ir uno por uno pidiendo esa gorra, ¿de dónde te la mandaron? ¿De dónde va a ser de afuera? Esos zapatos nadie, ¿de dónde te lo mandaron? No, mi madre que vive afuera. Ves acá, pero ¿y tú qué desayunaste hoy? Un combo que me mandó mi familia, una cosa que... O te dicen, yo hace rato que no encuentro nada, me tomé un agua de azúcar o no me tomé nada. O estoy ahí. Vean acá que tú aspiras de la vida. Yo, yo, a ver cómo yo reúno, a ver cómo yo eso. Porque aquí no se puede vivir, aquí no se puede estar. Esto está malo. Esto está reventado. Sin embargo, ahí estás dándole tu voto al comunismo. Cuando tú sales en una multitud, en una cantidad de personas, que se convierte en un show, que el comunismo le vende ese show al resto de los cubanos y al mundo. Mira, está todo el mundo en la calle y tú estás tranquilo. Esto es continuidad. Esto es revolución. Esto es marxismo-leninismo. Después no me diga. No, pero es que el tema es que no. Yo estaba allí, pero yo no. Mira, hay lugares donde hay que estar. Hay lugares donde hay que no estar. Ok, no estar para no apoyar a los comunistas. Y hay veces que si estás. Tienes que ser. Y brillar y existir y hacer algo bueno por la vida. Si no, no tiene sentido. Fíjate que la gente dice sacar a la gente de la calle en Cuba, que difícil es. Bueno, Martí decía que para el deber hay que ir a tocarte la puerta todos los días. Para el placer tú sales solo. Óyeme. Diez mil, quince mil, treinta mil personas en la calle. ¿Quién la sacó? Tú haces un llamado. José Daniel Ferrer Vive. Ha hecho 20 mil convocatorias, 20 mil llamados, 20 mil eso para hacer una cacerola, para hacer una caminata, para hacer un viaje, no sé de dónde, para hacer. Tú has visto a este pueblo salir a la calle. Ahora suena un caldero vacío. Suena un caldero hambriento. Ting, gring, 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 gring. Treinta mil personas para la calle a coger golpe. A coger golpe. Porque tú dices no, yo no quiero dar golpe. Yo la libertad, yo no quiero. No, pero es que vas a seguir a coger los golpes. Y entonces, claro, las avispas negras están ahí en el medio. Jóvenes, llenos de hormonas, adoctrinados también. Que su única función en la vida es aprender a tirar patadas, a tirar, a pelear, a qué sé yo. Entonces, cuando mira para los costados, dice caballero, pero esto es un gimnasio lleno de puchimbaki. Mira qué lomos más ricos, mira qué espaldas más ricas para darle. Ay, 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 mira, mira, le voy a dar una picochavi en la cabeza aquel. Oye, pero mira que lomo aquel para darle una circular. Y a aquel otro le voy a aplicar un timoyaki. Así. Ja. Y oye, mira qué panza más buena tiene aquel para meterle una patada. Mira que, oye, y aquello es. Fíjate que tienen que terminar el día cansado. Cansado si se sienten en el camión. Oye, meñor. Esto es peor que cuando vamos a correr allá a la playa y eso, irme a entrenar y eso. Mira que he dado patada, mira que he dado golpe, mira que he dado piñazo. Y todos ellos. O gran parte de ellos. Se sacan las cejas, se afeitan los brazos. Son mirarlos los perfiles en Facebook y todo. Oye. Ni un vaya. Nadie les tira una escupilla. Una escupilla que le tire. Cada una de las personas, de los hombres, las mujeres, los jóvenes, todo el mundo que está ahí. Una escupilla que le tire. Los ahogan. Los ahogan ahí. No pueden salir ellos de la de la de la de la de la de la del océano de escupilla. Fíjate lo que te digo. Entonces después tú me dices, bueno, pero es que imagínate. No, no, no. Mira, Cuba no es libre por esto. Porque cuando salen millones de cubanos a la calle, nunca. Excepto el 11 de julio del año pasado en algunos lugares. Jamás en la vida es por la libertad de Cuba. El día que toda esa gente salga en Santiago. Y especialmente en Santiago. Cuando la gente en vez de salir para la conca. Salga como el 11 de julio en esta magnitud y en esta cantidad. Por la libertad, Cuba es libre. Los mismos comunistas lo dicen. Si cae La Habana, queda Santiago. Si cae Santiago, queda La Habana. Si cae Santiago y La Habana, cayó la dictadura en Cuba. Cayó la dictadura en Cuba. Esas son las dos ciudades claves. Después le sigue Camagüey, Holguín. Etcétera, etcétera. Pero Santiago y La Habana son clave. Claro, Santiago para Oriente entero. Y La Habana, Occidente. Y ya después unirse en el centro de Nama. Mira cómo le mandan esta citación al hijo de Jorge Enrique Rodríguez. Que es periodista de diario de Cuba. Para el servicio militar. Y aquí la cosa se pone buena. Mire usted. Bueno, aquí está el periodista independiente que escribe para el diario de Cuba. Señor Jorge Enrique Rodríguez. Fotografiado con su hijo. Bueno, el hijo. Ha recibido la citación. Es un adolescente, un joven. Para el servicio militar obligatorio. Estos hechos tendencia. O sea, después de escuchar a la diplomática aquella mentirle a las Naciones Unidas al descaro y a la cara de que en Cuba jamás se reclutarían a estos jóvenes. De carácter obligatorio. Que en Cuba el servicio militar era voluntario y los jóvenes, tanto hombres como mujeres, tienen la opción. De anotarse. Bueno, pues lo que están haciendo todas las madres, los padres y todo el mundo en Cuba es decir, bueno, mi hijo no va. Si es voluntario. Mira cuántos hijos le están devolviendo muertos en una caja a los padres. Le están diciendo que, bueno, un tiro, un accidente, una cosa que pasó allí. No se sabe si lo mató un jefe, lo mató un amigo, lo mató. Cómo están las cosas en Cuba. Cómo están las nuevas generaciones. Con AKM, con cosas, siendo guardia en los lugares. Y cada día son más padres y madres las que dicen, no, mi hijo no va. ¿Por qué mi hijo tiene que estar todos esos años? Usando armas y aprendiendo a matar y a defender a quién? A los dictadores que están al frente del país, que se defiendan ellos. Que cojan las armas ellos, cómo van a poner a mi hijo en el frente para ellos seguir en el poder. No, si mi hijo lo que tiene que hacer es estudiar, prepararse o buscarse un trabajo. No. No que lo cojan de esclavo dos y tres años. ¿Por qué? Y aparte, ellos mismos dicen que no, que son Cuba, es voluntario. Mira. Como en medio de todo esto, un grupo de empresarios mexicanos se reúnen en La Habana con Díaz Canel. Para hacer negocios. Mira, vamos a ver. Déjame un trabajo. Dame la foto, por favor. Posigo un poquito de agua. Bueno, déjame explicarle. Esta foto que ustedes ven, queridos amigos que nos ven desde el mundo entero, es la muestra más clara de que el Partido Comunista de Cuba, lejos de lo que predica, en vez de garantizar la soberanía del pueblo de Cuba, garantiza realmente la venta de Cuba. Esto es una subasta, señores. Se está vendiendo Cuba. Se está vendiendo Cuba. Esta reunión yo nunca la he visto, nunca he visto sentado ahí a los dictadores con empresarios cubanos. De verdad, dueños de negocios cubanos, gente que hace negocios, no. Esta reunión la tienen con empresarios españoles, la tienen en Canadá, la tienen en Irán, la tienen con empresarios africanos. Pero lo que dice la Constitución es que los cubanos no pueden acumular riqueza. Y ahí está el pensamiento, el análisis que yo les quiero hacer en la directa de hoy. ¿Qué es el desarrollo? Porque fíjate tú cómo tú puedes aspirar al desarrollo y prohibir la acumulación de riqueza. Si el desarrollo no es más que la acumulación de riqueza. Piensa para que tú veas. ¿Cuál es la diferencia entre una calle subdesarrollada, llena de baches, llena de huecos, llena de alcantarillas rotas o una calle desarrollada? Bueno, que la calle vieja rota subdesarrollada. No se ha acumulado riqueza. Para hacer la nueva. Una calle vale 10 millones de dólares y la otra vale 4 kilos. Si tú no acumulas riqueza, tú no puedes hacer la calle nueva. ¿Cuál es la diferencia entre una Habana en derrumbes vieja y subdesarrollada con una Habana moderna? Una Habana decente, digna y desarrollada. La diferencia entre una cosa y la otra son miles de millones de dólares. Si tú no puedes acumular miles de millones de dólares en manos privadas que arreglen paso por paso, área por área, la empresa constructora se casa, la inmobiliaria, la empresa de alfalto hace asfalto, la empresa agrícola saca productos agrícolas. Si no se puede acumular riqueza, no nos podemos desarrollar. Pero resulta que el gran problema de la soberanía en Cuba es que la ley cubana. Hecha por los comunistas al mismo tiempo que prohíbe la acumulación de riqueza en manos de cubanos que no sean familia de los dictadores. Bueno, pues esta misma ley existe una ley de inversión extranjera. Estos señores que ustedes ven reunidos ahí, todos esos cabezones que están ahí. Ninguno es filántropo. Ninguno va a hacer trabajo voluntario a Cuba. A ninguno de ellos le interesa la felicidad del pueblo de Cuba. Ninguno de ellos tiene familia en el pueblo de Cuba. No tienen un amor ni un arraigo natural por ningún barrio en Cuba. Lo único que le importa a todos esos señores que están ahí sentados es hacer dinero. O sea, acumular riqueza. Y ahí vemos el triste espectáculo. Ahí vemos el triste espectáculo de todos los dictadores comunistas que mantienen a los cubanos sumidos en la miseria y que no los dejan prosperar por sí mismos como prosperamos en el resto del mundo. Ahí vemos a esos tristes dictadores decirle a todos estos gordiflones mexicanos que en Cuba ellos tienen un negocio asegurado. Que su riqueza se va a multiplicar. Que si invierten 5 millones en Cuba van a recoger 15 o 20. Que Cuba es el país propicio para acumular riqueza. Y que debes invertir en Cuba. Lo mismo que se le prohíbe a los cubanos. Más allá de vender croquetas o tener un cuartico de renta o tal hasta un punto. Porque la ONAP, y lo ha explicado en televisión, tiene las reglas muy claras. Cuando tú ganas 50 mil pesos cubanos, a partir de ahí tú pagas 50% de impuestos. Cuando tú tienes los gastos que tienes en Cuba. Todo el que declare correctamente los impuestos tiene pérdidas al año. Tiene que darle más al Estado. Imagínate tú si yo le doy el 50% de mis ingresos brutos. Y tengo que deducir los gastos del otro 50%. Entonces, ¿qué es lo que yo gano con este año de emprendimiento y de disgusto y de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio? Nada. Esas no son las reglas que le ponen a los extranjeros. Extranjeros a los que también estafan y también les roban el dinero. Y extranjeros a los que a veces se hacen los que voy a invertir un millón de dólares. Pero yo lo que me quiero es amar 100 chamaquitas al año. A fin de cuentas yo tengo 100 millones allá en mi país. Yo invierto un millón aquí o me hago el que invierto. ¿Qué puede pasar? Que me lo robaron al final. Sí, pero ¿quién me quita lo bailado? Tú un carro moderno por toda Cuba. Jerez. Yo por todos lados. Venga. Comiendo en lo poco que haya. En cada lugar que hay un restaurante. Ahí voy a estar yo. Y todas las muchachitas del barrio mirando así. Haciéndome señas. Oye, dame un bloomer. Dame algo. A ver, dame acá. Págame un refresco. O invítame ahí. A la discoteca. Oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Dos, tres, cuatro. Vamos, lo que tú quieras. Toda esa. Toda esa jauría. Toda esa jauría. Que está para las hijas de los cubanos. Y los hijos. Porque muchos de ellos es hijos. Lo que van a buscar. Ahí están. Sentados. Y está la dictadura. Y está la dictadura prometiéndole ahí. Mirándole a la cara. Que se van a ser más millonarios de lo que son. Y estas noticias la ponen en la televisión en Cuba. Y ese pueblo santiaguero sale en 50 mil, 100 mil santiagueros a la calle y no salen a protestar por esto. Porque la dictadura cubana les prometa a los empresarios mexicanos que se van a ser millonarios con la hotelería y la cosa en Cuba. O sea, turistas haciéndose millonarios con otros turistas. El pueblo cubano para lo único que sirve ahí es mano de obra en los hoteles barata. No está en la ecuación del dinero. Un artesanito, hazme cuatro caracolitos para que venga ahí, que se yo. Pero los inversionistas son extranjeros y los turistas son extranjeros también. Y la dictadura que son prácticamente extranjeros ya también porque ellos no saben cómo vive el cubano. Lo único que hay en Cuba que le interesa a ellos es sol, playa y mano de obra barata. Ahora, rectifícame si estoy equivocado. Ah, pero tú sabes lo que sí le acaban de prometer a los cubanos. Tú sabes lo que le acaban de prometer a los cubanos. Ya, Canel le acabo de prometer. Creo que lo tenemos más abajo. Que los apagones no se van a resolver. Que hace falta por lo menos un año. Para que la gente, la madre, los padres, la familia pueda tener corriente. Para poner un ventilador viejo y el niño pueda dormir por la noche. Ahí está. Dice la dictadura. Bueno, a los mexicanos le dijo que vengan para acá, que la fortuna está garantizada. Dime tú, ¿qué tú le vas a decir a un empresario extranjero? ¿Tú le vas a decir que Cuba está mala? ¿Tú le vas a decir que hay inseguridad? ¿Tú le vas a decir que si cogen dengue hemorrágico se mueren? ¿Tú le vas a decir que si le da un dolor no va a haber un medicamento? Bueno, ellos van a traer sus maletas de medicamento de México. Porque ellos vienen con secretaria, con oficina, con bimbán, con bimbán, con bimbán. O si no lo compras en Supermarket 23, pues tienen el dólar. La pastilla que aquí vale 5 pesos, la compras en 50 o 100 en Supermarket 23. La mitad para Cancio, la mitad para Canel y todo el mundo gana. Menos el pueblo cubano. Bueno, al pueblo cubano ya le han dicho que se olvide de la corriente por un año. Te la vamos a poner por un ratico, te la vamos a poner de vez en cuando. De cuando en vez vamos a ver, pero hacen falta 250 millones de dólares. Hoy el razonamiento de la dictadura. Publicado por Cuba Debate. Publica Cuba Debate. Que hacen falta 250 millones de dólares al año para poner corriente al pueblo de Cuba. Y cuál es la noticia que tú me das? Poco hace falta. Poco hace falta. Para todo el dinero que han hecho los dictadores. En el mundo, por todas las vías que hacen dinero ellos. Solamente el PNUR le dio 500 millones de dólares a Cuba regalado. Italia le dio regalado no sé cuánto. La Unión Europea no sé cuánto. Los alemanes no sé cuánto. Todos son millones y millones y millones y millones. La exportación de servicios médicos. Millones de millones de millones. La remesa millones de millones. Y no hay 250 millones. Ellos hacen miles de millones y no hay 250 millones para poner la luz. Rusia le dio un crédito. ¿Quién fue el otro? Arabia Saudí le dio otro crédito. El otro le dio otros millones y millones y millones. Millones y millones. Para la cuestión eléctrica. Dicen ellos que hasta dentro de un año. Estiman ellos que no se van a resolver los problemas. Que yo estoy seguro que lo que van a hacer es agudizarse. Yo estoy seguro que entre más tiempo pasa el comunismo es un óxido. Un ácido. Acuérdate de eso. El comunismo es corrosivo. Y cuando tú sometes algo a un corrosivo. Un día se corrobe por un día. Una semana es una semana. Un mes es un mes. Cuando tú sometes un 63 años a la corrupción del comunismo. Fíjate que no solo corrupción. Corrupción total. No puede funcionar un central. No puede funcionar una fábrica. No puede funcionar nada. Yo creo que ese año es el año que ellos están pidiendo para ganar tiempo. Ellos saben que la dictadura se cayó. Ellos saben que no se pueden levantar. La esperanza de ellos es precisamente Biden, la Unión Europea, los mismos, el Papa, el otro, que venga a salvarlo a ellos. Ellos no tienen nada que ofrecer al pueblo de Cuba. Nada, cero. Pero ya te empiezan a hablar de un año. Para que en tu cerebro empiece a ocurrir un proceso. Y tú te fijas ya que un año, un año, un año, un año, ya dentro de un año, ahora dentro de un año ya arrancan las termoeléctricas. Es otro año más de tu vida que vas a perder. Como mismo conozco amigos. Como mismo conozco amigos que vinieron para los Estados Unidos o para Chile o para Europa y en un año se rejuvenecieron 10. Ya no se le ven ni las arrugas. Están rosaditos de aire acondicionado, de verdad, de alimentarse bien. Un año bajo el comunismo te envejece 20. ¿Cuántas personas van a morir durante este año y no van a tener ni luz? Abuelos, madres, padres de todos los que me están viendo. ¿Cuántos niños van a morir por negligencia médica o por falta de oxígeno? Porque el hospital no es eso. Tú viste cómo están los brotes de todo lo vivo y por haber. No solamente el dengue hemorrágico. Hay una enfermedad que les llena la boca de un herpes tremendo. Los muchachos, la cara, la piel, el pobrecito, que es una cosa loca. Y tú imagínate con un herpe de eso en la espalda, en todos lados, sudado, sin jabón para bañarte, sin agua y sin luz. Y en papá un sudor por la noche. ¿Quién hace dormir un niño así? ¿Cómo rinde el padre? ¿Cómo rinde la madre el otro día? ¿En qué trabajo? Bueno, te están pidiendo ahora un año. Pero ya Fidel dijo hace años atrás que Cuba no iba a conocer más los apagones. Pero ya dijeron que íbamos a tener más leche que Suiza y más queso que Holanda. O viceversa. Ah, pero por primera vez en 63 años van a cumplir con algo y la corriente sí. Señores. 250 millones de dólares entre 11 millones y medio. Eso da. A 23 dólares por persona. 23 dólares por persona. Si tú me dices a mí que con 23 dólares por persona va a tener corriente un año mi familia. Oye, yo te doy los 23 dólares de mi papá, los 23 dólares de mi mamá, los 23 dólares de mi abuelo. Y parte te doy 100 para los viejitos que no pueden dar los 23 dólares. Pero y los cientos de millones que se han mandado. Los miles de millones que se han mandado. Si son nada más que 20 y pico dólares por persona. Lo que hace falta va a poner la corriente. 250 milloncitos dólares al año. Señores, son un presupuesto, un país. Eso es mierda. Eso es lo que se vende de aguacate ahí en Alemania. Los camarones cubanos. Nada más por poner un producto de camarones. Se vende más que eso. De Angula. De esas que se dan allá en Guantánamo y se lo comen. Los chinos que comen cualquier cosa. Entonces tú lo que me estás diciendo. Si tú no tienes 250 millones para arreglar el problema más difícil que tiene Cuba. ¿Qué tú has hecho con todo el dinero? ¿Qué tú has hecho con todos los miles de millones que tú has hecho todos estos años? Porque no me diga que hay una autopista nueva. No hay un tren nuevo. No hay un gran hospital nuevo. No hay un edificio alto nuevo en Cuba. No hay una carretera nueva. No hay un barrio, un condominio. No hay nada. Lo único que hay nuevo en Cuba son hoteles. Para conectar inversionistas extranjeros con turistas extranjeros. Se hace el negocio y los cubanos no se enteran. Mi abuela no se entera de lo que pasa en Cayo Coco. Mi papá, mi mamá no se enteran de lo que pasa en Varadero. Y no se benefician en nada del negocio que allí está sucediendo. Allí se están enriqueciendo. No se sabe quién. Están usurpando territorio cubano, territorio de todos los cubanos. Para beneficio de algunos extranjeros y de la cúpula de la dictadura. Señores, salir con el dato este de que hace falta 250 millones para poner la corriente por un año. Es como decir, señores, en todos los países del mundo. ¿Cuánto hace falta en Costa Rica? ¿Cuánto vale la corriente al año en República Dominicana? Estoy seguro que mucho más. 2 mil millones, 3 mil millones. Bueno, pues ahí están porque la corriente se cobra. La corriente no se regala. La corriente en Cuba se cobra carísima. Carísima. Y hay muchos organismos y embajadas y hoteles y cosas que la pagan en dólares. Entonces, ¿cómo es posible que tú no tengas ni un peso? No, hacen falta 250 millones. Pero ¿y qué negocio es el que se estaba haciendo hasta ahora? No, pero es que imagínate, yo tengo en todo el país 5 mil oficinas del Partido Comunista. La oficina de Yosuan y 5 mil oficinas más de gente yosuanesca. Las oficinas de todos los diputados, de todos los del Buró Municipal, de todos los del Buró Provincial, de todos los sindicatos, de todo esto, de toda la área de la región, del de esto, del subdirector, del director. Ah, el problema está que mientras le cobras carísima la corriente, a la vivienda cubana, tú tienes 70 mil millones de oficinas en Cuba subsidiadas por el gobierno que no pagan corriente. No pagan corriente porque tú dices yo le doy el presupuesto al partido y del presupuesto el partido me paga la corriente. El dinero circuló de la misma mano para la otra. Porque el partido no produce nada para que el partido te pague mil pesos de corriente. En la oficina de Puerto Padre tiene que venir el partido y coger mil pesos. Del erario público nacional y decirle toma mil pesos partido para que me pagues a mí mismo la corriente. Ah, pero el trabajador no. El cubano de a pie no es así. Se la tiene que guayar para pagarte seis mil, siete mil, diez mil pesos de corriente. Señores. Es aburrido, pero necesario. Yo le pido perdón a los dos mil doscientos y pico personas que me están viendo después de todos los accidentes del día de hoy. Porque yo tengo que dar estas explicaciones que es para preescolar, que es para niños chiquitos, que es para todo eso. Pero las tengo que dar porque hay personas en Cuba que necesitan escucharla. Porque tienen 70 millones de clases antes. Porque están en el mismo punto que estaba usted hace 20 años. 30 años. Y es primeras veces que está escuchando simplemente las palabras sencillas y lógicas. Para razonar lo que está pasando hoy en Cuba. Señor, la corriente eléctrica es un producto. Es un servicio y un producto. Como lo es todo lo demás. Si tú me preguntas a mí por qué no hay corriente hoy en Cuba, yo te respondo con una pila de preguntas. Para que tú entiendas la respuesta. ¿Por qué no hay energía eléctrica disponible hoy en Cuba? Por lo mismo que no hay azúcar. Por lo mismo que no hay café. Siendo Cuba de los primeros exportadores de azúcar y de café en el mundo durante toda la existencia de la nación cubana. Hoy hay que comprar algo en el mundo. Porque Estados Unidos tiene bloqueada a la mata y café para que no paran. Ahí sigue la misma montaña, la misma tierra, la misma cosa. Pero después de 63 años de invento, de cooperativiza, me descooperativiza, me toma, te lo compro a mí, te lo vendo a copio, te lo vendo a copio, te lo compro a ti, no te lo pago, no te lo esto, no tiene zapato, no tiene ropa. Todos los hijos de los cafetaleros se fueron del país. Y lo que hay en Marahú. Por culpa del partido y por culpa de la revolución. ¿Por qué no hay corriente? Por lo mismo que no hay carne de puerco. Por lo mismo que no hay pieza de repuesto, por lo mismo que no hay bicicleta, por lo mismo que no hay automóviles, por lo mismo que no hay zapatos. Es exactamente por lo mismo. ¿Por qué no hay zapatos en Cuba? Porque el comunismo no ha creado fábricas de zapatos. El comunismo prohíbe a los privados fundar fábricas de zapatos. Comercializarlo y venderlo en el mundo y en Cuba, porque dice la Constitución que tú no puedes acumular riqueza. El comunismo tampoco es capaz de comprar los zapatos en el mundo y ponértelo en todas partes de Cuba, estando el mundo lleno de zapatos como está diciendo China el primer productor. Porque el comunismo está lleno de tienen casi tres millones militares en Cuba, que el poco dinero que haya tienen que comprar el zapato a esos. Hay que comprarle bota y comprar uniforme, boina, camiseta para dentro de las boinas, calzoncillo, media a todos los avispas negras para que los defiendan a ellos. Por tanto, el zapato del niño, el trabajador no está. No hay presupuesto. Señor, yo tengo una claridad tan absoluta de cuál es el problema y cuál es la solución en Cuba, que de verdad, si tú me preguntas qué es lo que tú sientes. A ver cómo yo te lo explico para terminar la directa de hoy. A ver cómo yo te explico lo que yo siento. Cuando yo analizo lo que está pasando en Cuba. Yo lo siento de esta manera. Imagínate que tú estás mirando a alguien que a lo mejor te ha pasado. Que está ahí sentado respirando así. Y los mocos le caen en la boca. Tú has visto eso alguna vez y tú te desesperas y no puedes mirar. Porque tú dices, vean acá, chico, él no se puede hacer así. No puede coger un guay y limpiarse. Y la persona está normal. Y los mocos le caen en la boca. Pero si esto es coger esto y hacer así. Sóplate los mocos, mijo. Es más o menos lo mismo. Cuba está de barata de chatalco. Y es clarísimo lo que hay que hacer para quitarse ese churre de arriba. El experimento es claro. Ese mismo cubano que se está chupando los mocos en Cuba. Lo pones en Chile. Se busca un trabajito hoy de fregador. Mañana es manager del lugar. Pasado se compra el lugar. Y después es el que le da empleo a los chilenos. En Chile. Coge ese mismo cubano lleno de mocos. Lo pones en España. Pasa trabajo el primer año. El segundo el que se yo. Pasó esto por acá. Le pones limpia. Y cuando vienes a ver. Tienes ropa, zapato. Un lugar donde vivir. Aunque sea rentado. Y ayuda a la familia en Cuba. Y participa en la manifestación de Patria y Vida. Y se compra una motorina para andar Puerto Madrid. Pones ese mismo cubano en Miami. Se limpia los mocos. Sale para la calle. Pa, pa, paga un urso. Le 10 pesos a la hora. Llevo matica para allá. Matica para acá. Le llega el papel. Al año. Saca una licencia. Empieza a manejar. Y empieza a hacer Uber E. Y a los dos años. Entonces ya entonces con un papel. Ya se hace chofer profesional. Y pasa un curso. Y saca la CDL. Y coge un camión. Y empieza a transportar Playbook por todos los Estados Unidos. A los cinco años se compra su casa. Y tiene su mujer. Y tiene sus hijos. Y no necesita libreta de abastecimiento. Ni arroz. Ni dos onzas de azúcar. Ni un once de café. Ni un carajo. Pero si está clarísimo. Que lo único que hay que hacer al cubano en Cuba es. Déjalo tranquilo. Una constitución que lo diga. El cubano. Diga mira. Primer artículo sagrado de la constitución cubana. Usted piensa como le sale de los cojones. En sustitución. Del artículo que dice que el partido comunista es la fuerza superior de Estado. Señores. El cubano no necesita que ningún partido comunista sea la fuerza superior de nada. ¿Qué partido comunista es la fuerza superior mía aquí en Kendall? Si yo con mis manitas y mi inteligencia y el don que Dios me dio. Yo me puedo ganar el pan de cada día. ¿Por qué tiene que en Cuba el partido ser la fuerza superior? Si el partido comunista. Por si alguien no se lo ha contado. Cubano que me escucha desde Cuba. El partido comunista en cualquier parte del mundo. Es el partido más choteado, más mojonero, más inexistente, más ridículo. Casi extinguido o extinguido y hasta prohibido en muchos países. Por antidemocrático y fascista. El partido comunista no es nadie en ningún lado. ¿Cómo tú vas a decir que el partido comunista, que es la caca al mundo entero, es la fuerza superior de la sociedad y el Estado en Cuba? Señor, te estás poniendo debajo de una mierda. Un país lleno de emprendedores, de gente inteligente, de gente capaz, está diciendo que el top ten de los cubanos es un hombre. Un drogadicto lleno de mierda y lleno de miedo. Con perdón para los hombres que no son un drogadicto lleno de mierda y lleno de miedo. Esa es mi 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 estándar, mi meta, mi aspiración máxima. Ser un cagado. Entonces tenemos que ser un cagado el país entero. Si el comunista no es nadie en ningún lado. Por eso es que Cuba está como está. Tú quieres la solución a los problemas de Cuba. Si yo la tengo desde Miami, ahora la tenía desde La Habana. Te la di desde Puerto Padre. Diez años en Cuba me pasé dándote la solución para Cuba. Ahora vivo aquí, te la digo desde aquí. Porque no puedo teletransportarme. Si mañana vivo en México, te la voy a dar desde México. Usted coge la constitución y empieza. Artículo uno, el partido, borrame eso. Artículo uno. Todos los cubanos. De la República de Cuba tienen sagrado derecho de pensar como le sale del tolete. Punto. Artículo. Todos los cubanos de la República Democrática Libre de Cuba. Tienen el derecho de asociarse y votar y elegir al que le salga del cojón. Artículo tres. La propiedad privada en Cuba es sagrada. Tu negocio, tu restaurante, tu cafetería, tu lote de tierra, tu esto, tu apartamento, tu casa es tuya. Y hace con eso lo que le sale de la gana. Artículo cuatro. Las elecciones en este país se realizan cada cuatro años y todos los ciudadanos organizados en partidos políticos o de manera independiente o de la sociedad civil tienen el derecho absoluto a presentarse a presidente de la República de Cuba. Punto. Y aparte. No, pero qué hago con los demás? Bórralo, 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 bórrame la paginita esa, bórrame la completa. Seguimos. Todos los cubanos de la República de Cuba tienen el sagrado derecho de Dios y divino. De enriquecerse. Es más, no solo es un derecho, es un deber dejarle a las nuevas generaciones más de lo que recibimos nosotros. Mejores carreteras, mejores edificios, ahorros en los bancos, inversiones, formación, escuelas de negocio. Ropa, zapatos, mejores carros, mejores trenes, mejores aviones. Que eso es enriquecerse. El que no se enriquezca es yanqui. Va a saltar. El que no se enriquezca es yanqui. Arriba. Enriquezcase todo el que pueda. De forma legal. ¿Por qué? Porque ahora es legal enriquecerse. ¿Quién se puede enriquecer de forma legal cuando enriquecerse es ilegal? Nadie. Tú me estás entendiendo. Es muy difícil. Es muy raro lo que te estoy explicando. ¿Por qué? Señores, si esto es el ABC. Necesitas 250 millones de dólares para poner la corriente en Cuba. Mi hermano, necesitas 250 negocios que aporten un millón de dólares de impuestos para mí. Y para yo aportarte un millón de dólares de impuestos, que eso tiene que ser entre el 6 y el 8 por ciento de lo que yo gano. Yo tengo que ganar 10 o 12. Por tanto, si hay mil cubanos que ganan 10 millones al año y le quitas un millón de impuestos a cada uno, que es el 10 por ciento. Tú tienes mil millones, tienes cuatro años de corriente descarado. Pero ahí está el dueño de la cadena más rica de pizza de Cuba, el dueño de la cadena de hoteles rico para templar en Cuba, en todos los municipios, en todas las provincias. Te quieres templar a tu jeva, a tu jevo, a los dos juntos, a los cuatro, a los cinco. Vamos para el motel de la cadena. Que rica es Cuba del propietario Juan Carlos. ¿Cuál es el apellido tuyo, Juan Carlos? Juan Carlos Cabrera. ¿Te acuerdas que el joven cubano que creó un estilo de hotel, motel riquísimo? Ahí, óigame lo más rico en la vida templar en el motel de Juan Carlos. Tienen todos los municipios en todo Cuba. Claro, ahí se quedan también los rastreros, los camioneros, los otros, todo el mundo, el que viene, que vaya, como mismo están los del ING, esto aquí. Los Palma no sé qué, los del otro, las cadenas cubanas. Y de cada persona que paga 20 dólares para ir allí, óyeme, van tres de impuesto. Perfecto. Ya llegó el presidente electo democráticamente, Chucho del Chucho. Que lo eligió la mayoría de los cubanos y dice arriba, ¿dónde está el presupuesto de la corriente de este año? Míralo ahí. Garantizado con todos los negocios que tenemos aquí en Cuba. Sin explotar a nadie. Sin explotar al empresario. Dejando que gane dinero para que cree más hoteles, invierta y desarrolle más. Y ponga más luz y más bonito la manzana entera en todos los lugares. Y ahí entonces crea entonces Juan Carlos la acción profiláctica para las madres de más de tres niños en Cuba. Y este año le donó seis millones de dólares, pero también se lo donó el dueño de la fábrica de refresco de Cuba. De una de ellas, porque hay muchas fábricas de refresco y el dueño de la del dealer que vende los carros y el otro de qué sé yo. Señores. Cuando hay libertad para tu producir y crecer. Por eso es que hay corriente en el resto del mundo, papi. Y hay agua. Tú crees y es el increíble. Sí, tú llegas ahora mismo en República Dominicana y abres la llave de un plomero, de un trabajador, de un chofer de guagua y echa agua a la llave, papi. Y el tipo se baña y todo. Y con jabón y con champú. Ay, Eliezer, estás apretando. Tú crees que tú crees que ahí mismo en Costa Rica, en Guyana, en Perú. La, tú encienda la luz y enciende. ¿Enciende, mi hermano? Por supuesto que sí. Y eso para no meterme en concepto más. De que venga la compañía privada con una licitación de un contrato para que tengas mejor corriente todavía. Y te cambien los cables y te lo pongan nuevo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Bueno, si no te das cuenta. Conectate mañana a las 2 de la tarde. Ya son las 5 y 10. Acá normalmente de vez en cuando nos pasamos 10 o 15 minutos cuando, cuando vale la pena hacerlo. Y hoy que perdimos 20 y pico más. Pero esta es la tarea diaria. Por eso la gente dice, oye, este programa es una academia, este programa es una escuela, este programa. No es que yo sea inteligentísimo. Que también. Pero no. Esto que yo te estoy explicando es lógica elemental de quinto grado. Ahora tú entras a las páginas de los comunistas y están escribiendo poemas, cartas, poesía. Ya lo dijo Galeano. Ya lo dijo Freud. Ya lo dijo Fray Beto. Ya lo dijo el señor. Cáguese en todo eso y venga a la lógica matemática normal. Olvide. Ahora mismo en este minuto hay 70 mil reuniones en Cuba. Y mañana va a haber 70 mil reuniones más. Solo superado el número de reuniones con el número de apagones que va a haber mañana. Y así llevan 63 años. 50 millones de billones de reuniones. No hay pan. O somos los cubanos los seres humanos más brutos del mundo. O el comunismo es un mojón. Una de las dos. Te dejo la pregunta. Y mañana nos vemos. A las dos de la tarde. A las dos de la tarde.